y por eso amigos les digo que no entren a la ditweb porque si no les va a salir este cosas malas hola que tal gente como están soy maxi el turbo y estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo donde hoy hablaremos del hay walking no hablaremos de su historia no hablaremos de nada ustedes y este güey porque está hablando ahora de eso si éste nos trae reseñas y señores yo traigo reseñas pero como salió esa mamada del ayu walking y como yo soy un cazador de demonios vencía freddy kruger a jeff de killer a slenderman a chucky al momo a la ballena azul a jason pues obviamente a este vamos a casarlo a este lo vamos a matar y lo dejaré en mi pila de colección de cabezas así es gente y por eso gente hoy vengo a traerles que voy a cazar gente ese pinche ayu walking no me da miedo sea ese güey qué pedo sea de pronto salió así paz y no entiendo nada y me acuerdo que la vez cuando hice el directo la semana pasada me dijo el juguetero ya váyanse a dormir porque les va a salir el ayu walking yo no entendía hasta ahora que entiendo todo estaré en las tres de la mañana ya sea hoy ya sea mañana a buscar a ese men y lo voy a encarcelar y lo voy a matar así es gente nadie tiene que ser más terrorífico más que yo maxil turbo tiene que ser terrorífico y cazador y dicen hay un rumor que dicen que según ese vato hace esto tú estás en las tres de la mañana viendo tu teléfono porque hay gente que está en las las tres de la mañana viendo su teléfono así normal viendo su facebook viendo youtube uso instagram twitter etcétera y entonces sale ese güey según sale su cara perturbadora saliendo y te grito no sé es algo muy extraño la verdad no sé de la yu walking pero lo que voy a decir es que le voy a partir su madre así es yo gente yo maxil turbo irá a destruir a ese men simón y por eso me he preparado con estos artilugios y claro señores con la bendición de mi dios maxil yo saldré bien sin ningún rasguño y también me preparé con unos artículos esperen en primer lugar y el primer artículo es este es un cuchillo y de nada más un cuchillo gente con este cuchillo le corte la cabeza al momo y otras crepipastas más gira no más y también a este con este cocino y cortos tomate y cebolla algunas otras cosas pero bueno con este cuchillo le cortaré la vida a la yu walking y no tomar una foto miren qué sensual quedó miren qué sensual soy extremadamente sensual soy tan sexy bueno ya y otra cosa con la que estoy es un déjenme ver déjenme lo más terrorífico en este mundo es un osito y no hay nada más y nada menos que un faiski pets claro gente con esto obviamente voy a huyentar a ese pinche a yu walking o sea ese güey ya la tiene de perder si ese güey gritaba ahora va a gritar de miedo o sea ya no va a tener ninguna escapatoria porque ahora el vengador vendrá por él así es gente y tal vez voy a grabar esa escena a las 3 de la mañana buscaré a ese pinche a yu walking supuestamente si lo invocas lo buscas en google tal vez haga eso ya sea hoy a la madrugada o el sábado no lo sé gente pero sí casaré a la yu walking con mi amigo faiski pets con mi cuchillo y con mi dios max team amén ok bueno gente si ustedes dirán oye güey a reseña simón voy a hacer reseñas hoy les voy a enseñar la reseña de un aquaman del de de mattel de esos de 12 pulgadas voy a hacer esa reseña voy a subir este vídeo este es el vídeo que voy a hacer primero después una tarde subiré otro vídeo que es de la reseña y a la noche un directo bueno gente yo soy maxfield turbo y nos vemos hasta la próxima y si tienen miedo de la yu walking díganle que maxfield va a ir a romperle los dientes ahora sí gente yo soy maxfield turbo y nos vemos hasta la próxima adiós adiós